Shoshimilco Shoshimilco es un homenaje en la Riviera Maya al homónimo sitio en la Ciudad de México, en el cual se puede disfrutar de un desfile constante de música y gastronomía. La palabra Shoshimilco significa milpa o cementera. A bordo de Trajinera se puede disfrutar de una auténtica fiesta mexicana en este parque perteneciente a la familia de experiencias Xcaret. Shoshimilco es un sitio con una extensión de 57 hectáreas compuestas de 36% de selva, 28% de canales, 35% de caminos y áreas de servicios. Y está ubicado a solo 5 kilómetros de Cancún. Abrió sus puertas al público apenas hace unos cuatro años, el 16 de diciembre de 2013. A través de 35 trajineras, unos 700 asistentes recorren por la noche durante tres horas los canales, acompañados del característico folclor mexicano, y también de un trajinero anfitrión y un guía que los asiste y además les narra leyendas de México. Durante el recorrido también se acercan chalupas con servicio de alimentos y con grupos musicales para que los turistas tengan mayores opciones de diversión. Con imágenes de Isabel Vargas, enviada. Notimex. Notimex.